Mi interpretación del corto y de esta historia es que al final Miguel entiende un poco que para ser feliz, para entender a su abuelo y para que los dos sean felices juntos, tiene que aceptar que su abuelo está loco y que tiene que entrar en esa fantasía para poder estar apoyándole. Porque visto desde fuera, puede ser realmente duro y muy triste no entender al abuelo y comprender que él está viviendo en otro mundo. Entonces Miguel decide cerrar los ojos y apoyarle e intentar entenderle sabiendo que su abuelo vive en la enfermedad y que muchas veces tenemos que decidir aceptar estas cosas para poder apoyarnos y para poder ser felices el uno con el otro.